Vamos, no digas eso. Pon atención, como pueden ver, así estoy normalmente. Este es el Super Saiyajin. Y este... es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Estas transformaciones son absurdas, no parecen tan sorprendentes. Y después, hará una transformación donde supere los poderes del Super Saiyajin ordinario y del más fuerte. Estás mintiendo, Batman. No te creo. Es infusible superar ese poder. Y este... ¿Qué piensas hacer? Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase 2. ¡Suscríbete al canal!